Muy bien, de la sección de en el día miércoles podemos darnos cuenta la importancia de lo que es conocer la voluntad de Dios. Y en este día de la lección, como dije ya, el tema es el libro de la ley. Al dedicarse a la reconstrucción o la renovación del templo, resulta que encontraron lo que ya mencionamos anteriormente, el libro de la ley. No sabemos qué parte del libro de la ley o si todo el pentauteuco fue encontrado. Lo cierto es que es posible que hayan encontrado el libro de la ley entre las grietas de las paredes donde estaban esta gente trabajando para la reconstrucción del templo. Ahora, usted debe de reconocer que una estructura, un templo, un edificio no es suficiente para adorar a Dios. Realmente, lo que Dios acepta es el corazón contrito y humillado. Y esta gente estaba adorando en el templo, en la estructura del templo, pero su corazón estaba lejos de ellos. Realmente, ellos estaban muchas veces cometiendo atrocidades, cometiendo pecados, cometiendo cosas terribles. Aún que estaban adorando a Dios, ellos realmente estaban lejos de Dios. Entonces, en el proceso de la renovación del templo, realmente nos encontramos con un fenómeno. Al encontrar el libro de la ley, se lo pasan al rey Josías, se lo leen al rey Josías. El rey Josías conoce y entiende la voluntad de Dios. Entonces, dice él, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consultar a Jehová, Dios, qué es lo que este libro dice y qué es lo que hay que hacer. Ahora, y esto lo lleva hasta donde la profetiza Hulda. Es interesante notar que cuando se lee el libro, la profetiza Hulda dice, esto es lo que va a acontecer. Van a venir consecuencias, triste, mortal situación para todo el pueblo. El rey Josías lo que hizo fue tremendo. Y me encanta lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 22 del versículo 18 en adelante. Dice, más el rey de Buda que os ha enviado para que me preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. O sea, el rey Josías escuchó la voz de Dios a través del libro de la ley. Más adelante dice, y en tu corazón, y su corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. O sea, cuando el rey Josías escuchó, se humilló, se postró, se humilló delante de Dios y pidió perdón a Dios. Dice, y más adelante dice que se humilló tanto. Dice, y rasgó sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, Dios oyó la oración del rey Josías. Versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, hubo una reforma en la vida del rey cuando oyó la palabra. Cuando su corazón fue sensible a la voz de Dios, de esta manera, entonces la profetisa dice, va a venir ruina, va a venir destrucción. La profetisa Hulda dijo las mismas palabras que había dicho Jeremías. La gente se había apartado de Dios, había acabado sus propias tumbas mediante su hecho y cosecharía las consecuencias. De tal manera que la ruina de Jerusalén era inminente, no se podía evitar, aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios, ya era muy tarde, ya no había tiempo para alcanzar salvación. El tiempo de gracia, ya Dios lo había dado. Realmente, si el juicio no caía sobre ellos, dice aquí, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Por lo tanto, la profetisa dijo, así ha dicho Jehová, mal, destrucción, horror vendrá sobre este pueblo. Muerte, ¿por qué? Porque me dejaron a mí y adoraron dioses falsos. El pueblo estaba corrompido, estaba desviado. Y cuando encontraron el libro de la ley, fue la oportunidad que el rey abrazó para entonces hacer la reforma. Como usted puede notar, primero hubo que un reavivamiento y después vino la reforma. Lo interesante es que la reforma comenzó por el templo, comenzó por el sacerdocio, comenzó por... Bueno, tal es el profeta, tal es el pueblo, tal es el sacerdote, tal es el pueblo, tal es el rey, tal es el pueblo. Tal no era que el rey fue el primero en reformarse, ¿por qué? Reavivó su corazón y entonces ahí empezaron lo que serían las reformas del rey Josías. Primero fue un reivamiento, después viene la reforma. La pregunta es, ¿sabías tú que tú podrías estar adorando tu propio cuerpo, idolatrando tu propio cuerpo, idolatrándote a ti mismo? ¿Sabías tú que tú podrías estar idolatrando tu casa, podrías estar idolatrando tu carro, podrías estar idolatrando tu trabajo, podrías estar idolatrando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Todo aquello que te desvía de Dios se convierte en un ídolo. Y esto es lo que estaba haciendo este pueblo. Por lo tanto, destrucción, muerte, calamidad vino a ellos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y adoraron la criatura e hicieron ídolos. Y cuando encontraron el libro de la ley, el rey Josías hizo esta reforma. Pero primero hubo, ¿qué? Un reavivamiento. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es las reformas de Josías.